Con el fin de que ustedes puedan condicionar su mente para adoptar y usar la fe aplicada, ustedes deben comprender que hay dos maneras en que pueden utilizar su fe. Ustedes pueden colocarla en sentido contrario y utilizarla de manera negativa, permitiendo que su mente dé lugar a aquellas circunstancias o cosas que ustedes no desean, tales como la pobreza, la enfermedad, el fracaso o la derrota. Y esto es precisamente lo que la mayoría de la gente hace, lo cual explica por qué la mayoría de la gente va por la vida en la miseria y la necesidad. Sin embargo, ustedes pueden tomar control de su mente y dirigirla al pensamiento de las seis riquezas que les fueron dadas dentro del sobresellado y así atraerán estas riquezas y bendiciones que les servirán durante toda su vida. ¿Acaso no es un hecho extraño que la mayoría de la gente aplique de manera negativa este gran poder de la fe, pensando y creyendo en la pobreza, la enfermedad, el miedo, el fracaso y la derrota, cuando sería más fácil para ellos simplemente cambiar su forma de pensar hacia las circunstancias y las cosas que desean? Ahora, permítanme darles una descripción de la única cosa que representa la mayor diferencia entre una persona exitosa y una fracasada. Por favor, escuchen atentamente y piensen en lo que les digo, ya que es en esta verdad que estoy a punto de decirles donde comienzan la mayoría de los fracasos. La gente exitosa en todas las ocupaciones, profesiones y todas las vocaciones tiene una característica que los distingue de la gente fracasada. Es su capacidad de creer. Los fracasados ven el hoyo en la dona, pero no ven la dona alrededor del hoyo. Estoy feliz de estar con ustedes en nuestra quinta visita, donde nuestro tema será una personalidad agradable. Su personalidad determinará si la gente se sentirá atraída hacia ustedes o si los rechazarán. Será la manera en que muestren su forma de ser ante el mundo y será lo que los distinga del resto de los seres humanos. Será el sello personal con el cual la gente lo reconocerá y es lo que determinará su éxito o su fracaso para venderse a sí mismos en la vida. Por lo tanto, ustedes deberán ver su personalidad justo como los demás la ven para que de ese modo puedan mejorar donde necesiten hacerlo. Su personalidad consta de más de 30 factores, rasgos y características diferentes. Pero debido a la falta de tiempo, no puedo hablar de todos. Solamente puedo mencionar los rasgos más importantes de la personalidad. Pero antes de que yo comience a describirles dichos rasgos, quiero que ustedes sepan que cada rasgo que hay en su personalidad está bajo su control y pueden mejorarlo para que pueda ser lo que ustedes quieren que sea. Comencemos con el rasgo más importante de la personalidad. Su actitud mental. Es un rasgo con el cual ustedes atraen a la gente y pueden provocar gusto o repulsión y disgusto hacia ustedes. Su actitud mental debe ser positiva si desean atraer a las personas. ¿Cómo puede la gente saber si su actitud mental es positiva o negativa? Ustedes se preguntarán. Bueno, la respuesta es fácil. Primero que nada, las demás personas captan y reciben su actitud mental por telepatía, sin necesidad de que ustedes digan una palabra o hagan algún movimiento. Pero hay otras maneras en las que ellos pueden decir si su actitud mental es negativa o positiva. Ustedes revelan esta información mediante el tono de su voz, ya sea amable o brusca. Por la expresión de su cara, ya sea suave y amable o tosca y adusta. Por la cortesía y la consideración que le muestran a los demás o la falta de ésta. Así que, como ven, no se puede evitar el revelar a los demás la naturaleza exacta de su personalidad. El siguiente de los rasgos más importantes de la personalidad consiste en la flexibilidad de su actitud mental o la falta de ésta. Si ustedes tienen flexibilidad, podrán ajustarse a todas las circunstancias que hay en sus relaciones con los demás, sin perder la compostura o sin permitirse estar molestos o enojados. Solo recuerden que si tienen una actitud mental flexible, será imposible que alguien los haga enojar o los irrite sin que ustedes lo permitan o sin su cooperación. Ahora, esta es una información valiosa, ¿no lo creen? Ustedes no pueden controlar las acciones de otras personas, lo cual podría justificar que ellos los hagan sentir molestos. Sin embargo, ustedes pueden controlar su reacción a dichas circunstancias, ejercitando este rasgo de la flexibilidad mental. Y ahora, ustedes podrán observar que toda la gente que está en los niveles más altos del éxito tiene esta flexibilidad mental y controlan sus reacciones ante la influencia de otras personas. El tercer rasgo más importante de una personalidad agradable es la habilidad de controlar y dirigir sus emociones de entusiasmo. El entusiasmo es uno de los medios por los cuales ustedes pueden dar mayor vigor a sus palabras, pero ustedes deben ser capaces de encenderlo y apagarlo a voluntad, tal como pueden abrir y cerrar la llave de un grifo de agua. El entusiasmo incontrolable, en ocasiones, puede hacer que la gente se aburra. También puede abrir las ventanas de par en par a aquellas mentes donde otros pueden ejercer cierta influencia sin siquiera haberlo deseado. El cuarto rasgo más importante de una personalidad amable es el propósito de la sinceridad. La persona que no es sincera en todas sus relaciones con los demás pronto será descubierta y rechazada, ya que nadie se siente atraído hacia las personas que se empeñan en engañar a los demás. La sinceridad es una cualidad de carácter que no puede fingirse fácilmente, ni siquiera por el pillo más astuto, ni por el mejor actor, ya que la deshonestidad solamente provoca que la gente pueda ver y estar al pendiente de las señales que ellos reconocen. Esta visita nos lleva al sexto principio del éxito, sin el cual los cinco principios que les he dado anteriormente serían inútiles. Es el principio de la autodisciplina. Autodisciplina, tal como yo se las estoy presentando aquí, tiene relación no solo con el dominio de sus hábitos negativos que se interponen en su camino hacia el éxito, sino particularmente a su desarrollo y su realización de los hábitos positivos que necesitarán, de manera que puedan aprovechar los seis beneficios que han traído con ustedes en ese sobresellado que les mencioné en mi primer visita. Ahora, permítanme darles una lista de las cosas más importantes sobre las cuales tendrán que ejercer la autodisciplina antes de que puedan adoptar y usar la gran llave maestra del éxito. 1. Ustedes deberán tener dominio completo sobre su lengua, adquiriendo el hábito de pensar primero y después hablar, una vez que estén seguros, de que lo que dirán será algo bueno y no ofenderá a otros. Una lengua desatada, en ocasiones, es una de nuestras grandes debilidades. 2. Ustedes deberán ejercitar la autodisciplina en dominar la tendencia común de devolver el golpe a aquellos a quienes los han agravado de alguna manera real o imaginaria. 3. Ustedes deben recordar que todo lo que hacen por y para alguien, lo hacen por y para ustedes mismos, porque cada acto y cada pensamiento que beneficie o afecte a otra persona regresará a ustedes ampliamente multiplicado. Así que si ustedes sienten la necesidad de calumniar a alguien, no lo digan, sino escríbanlo. Escríbanlo en la arena junto a la orilla del mar y después retírense hasta que las olas lo hayan borrado. 3. Ustedes tendrán que ejercer la autodisciplina sobre todas sus emociones, particularmente las emociones del amor, odio, miedo y sexo. Estas son las cuatro grandes emociones y ellas pueden establecerlos o destruirlos de acuerdo con el grado de disciplina que hayan ejercido sobre ellos. 4. Su actitud mental necesita disciplina y control todo el tiempo. La falta de disciplina puede alejar, y de hecho así será, a sus amigos y destruir oportunidades para salir adelante. Trae consigo enfermedades físicas y mentales, desarrolla úlceras estomacales y hace imposible la paz mental. 5. Es reservado la emoción del sexo para una mención especial, ya que fallar en el ejercicio de la autodisciplina sobre esta emoción probablemente encabeza la lista de las causas del fracaso personal. La emoción del sexo es la más poderosa de las emociones, y su naturaleza es un gran instrumento creativo con el cual todas las especies vivientes pueden ser perpetuadas. El propio método de la autodisciplina de esta emoción es la transmutación, el control y la dirección de este gran sentimiento emocional hacia el logro de propósitos más loables, tales como el cumplimiento de nuestro más grande propósito en la vida. Los grandes líderes, artistas, oradores, industriales y profesionales han aprendido el arte de la transmutación sexual a través del propio sistema de la autodisciplina. Debido a la delicadeza del tema de la emoción sexual, me he limitado a darles la información que pueda en esta visita. Sin embargo, he cubierto este tema más a detalle en algunos de mis libros. Y 6. Su estómago también necesita disciplina, por medio de los hábitos adecuados de la dieta y el ayuno. Sin embargo, la información de una buena dieta y el ayuno deberá dársela a su propio doctor, por lo cual yo no entraré en detalles excepto en llamar su atención hacia la necesidad de conocer más sobre este tema. Personalmente, yo atribuyo mi buena salud física principalmente a los hábitos de una buena dieta y el ayuno que he desarrollado a lo largo de los años. Y 7. Ustedes deberán ejercer la autodisciplina con respecto a la religión y la política, ya que nuestro país, que tiene la forma de sociedad civilizada más aceptable que se haya producido, está formada por personas con diferentes ideologías en cuanto a estos dos temas. Para ser felices y prósperos en nuestro país, debemos aprender a vivir y dejar vivir para darles a otros los privilegios que exigimos y demandamos para nosotros mismos, y esto generalmente llama a una estricta disciplina por sí mismo. Bueno, esto nos lleva a nuestra séptima visita, y espero proporcionarles la llave maestra del éxito antes de terminar, ya que este asunto los guiará tan cerca de la llave maestra que estarán listos para reconocerla. Tal como les he sugerido en mis visitas previas, una actitud mental positiva puede eliminar todos los obstáculos que se interponen entre ustedes y su mayor propósito en la vida. Debido a la importancia del tema de nuestra visita, debo decirles no solamente que una actitud mental positiva encabeza la lista completa de las 12 grandes riquezas en la vida, sino que yo les daré instrucciones precisas de lo que ustedes deben hacer para poder tener una actitud mental positiva. En todos los libros del éxito que he escrito, nunca les he sugerido a mis lectores lo que se supone que deben hacer sin decirles claramente cómo hacerlo. ¿Están listos? Si ustedes están listos, esta visita puede traer el cambio más importante que hayan experimentado en su vida. 1. Aprendan a adaptarse al estado de ánimo de los demás, así como a las dificultades para poder relacionarse pacíficamente con ellos y abstenerse de tomar nota de circunstancias triviales en sus relaciones con los demás, negándose a permitirles involucrarse en incidentes controversiales. La gente grandiosa evita siempre que sea posible los pequeños incidentes controversiales. 2. Establezcan para sí mismos un sistema definitivo y fijo para condicionar su mente al comenzar cada día, para mantenerla positiva bajo cualquier circunstancia. 3. Aprendan el arte de venderse a sí mismos frente a los demás en forma indirecta, por ejemplo, guiando con preguntas las cuales traerán el tipo de reacciones que ustedes desean de los demás y no se permitan caer en discusiones sobre temas poco importantes. 4. Adopten el hábito de tener una buena y fuerte carcajada cada vez que se sientan irritados o enojados, y eso les ayudará si comienzan cada día con un minuto de risas fuertes. Esto cambiará la química de su cerebro y así comenzarán con una actitud mental positiva. 5. Empiecen cada día con una expresión de gratitud por todas las adversidades, derrotas y fracasos que hayan experimentado en el pasado, y busquen la semilla de un beneficio equivalente que les haya sido dado con el paso del tiempo. Después, den las gracias por las bendiciones que esperan recibir durante el día. 6. Aprendan a concentrar su atención en esa parte de sus problemas y deseos que sí pueden resolver, y comiencen a actuar desde donde estén y empiecen a llevar a cabo esa parte. No importe cuál pueda ser su problema o su deseo, siempre hay algo que se pueda hacer y que les ayudará justo ahora. Encuentren lo que sea esa parte y háganlo. 7. Aprendan a transformar todas las circunstancias desagradables en acción inmediata que atraerá una actitud mental positiva, y hagan de esto un hábito constante. Por ejemplo, cuando estén enojados, cambien su mente a algún tipo de acción en relación con su pasatiempo o su mayor propósito en la vida, y manténganse ocupados en ese tema durante 5 minutos. 8. Reconozcan que cada circunstancia que ejerce una influencia en su vida, ya sea algo agradable o desagradable, son solo lecciones de vida. Así que úsenlo para que les remuneren dividendos de una u otra forma. Recuerden mientras tanto que su fuerza surge de sus batallas. Sigan estas instrucciones y pronto aprenderán que no existe tal cosa como una experiencia infructuosa. Frank Metger, autor de ¿Cómo progresan las ventas del fracaso al éxito? Mencionó al entusiasmo como el primero de sus 14 objetivos del éxito, y el entusiasmo se convirtió en uno de sus aciertos más poderosos, ya que aprendió que un gran automotivador es entusiasta y actúa con entusiasmo. Tal como el maestro y psicólogo eminente William James probó de manera concluyente, las emociones no son sometidas inmediatamente por la razón, sino que siempre son sometidas inmediatamente por la acción. Nosotros no podemos lograr nada importante hasta que seamos entusiastas. Ahora, el Dr. Hill les explicará cómo pueden desarrollar el sentimiento del entusiasmo en todo lo que hacen. Nuestra octava visita nos lleva al tema del entusiasmo, el cual puede ser comparado al vapor de un boiler, el cual, cuando es controlado y encendido, hace que la maquinaria comience a entrar en acción. Alguien dijo que el saber es poder, pero esa es una verdad a medias, ya que el conocimiento solo se convierte en poder cuando se pone en acción para el logro de un objetivo.